¿Cree usted que el presidente está tratando de ponerle presión a usted para renunciar? ¿Ha dicho algo a usted en privado para ponerle presión para que renuncie? El presidente dice lo que le viene a la mente, dice lo que tiene en su mente en ese momento, y él hace sentido frustrado sobre el hecho de que yo no me he recusado y otros asuntos, pero estamos tan complacidos y honrados de haber recibido la responsabilidad de llevar a cabo la agenda de él en el Departamento de Justicia. Parte de eso es este tipo de caso mismo, así que por lo tanto me siento complacido y honrado de tener esa responsabilidad y así la cumpliré siempre y cuando sea debido que yo lo haga. Él está en privado tratando de alentarle a usted para que renuncie. Creo que... Gracias. Gracias. Gracias.